Hola amigos esto es Codymancer su canal de poco más feliz volvimos acá este día para hablar ahora de karil y de archops así que vamos a estarlo evaluando vamos a ver su sed su movimiento todo todo lo vamos a estar viendo también le echaremos un vistazo al tablero así que no te lo vayas perder vamos a comentarlo un poco recuerden que bueno también diciendo más o menos qué cositas tiene y ya luego obviamente cuando haga los tableros armamos algunos como tal para cosas específicas ahora recuerden que como les dije hoy se me hizo súper complicado porque no tuve luz la mayoría del tiempo así que obviamente este vídeo va a salir y prácticamente no hay mismo va a salir el otro porque tarda mi internet en subir los vídeos pero si va a salir hoy mismo así sea medio tarde porque ya después mañana llegan otros eventos llega hasta acá atacada así que hay cosas que hacer así que bueno ok comencemos de primero por acá hablando del entrenador como me gusta a mí hacerlo siempre vamos a hablar un poco de karil antes de hablar de obviamente de todo esto de las estadísticas así que ahí vamos karil es uno de los jefes del metro batalla en la región de tcl más específicamente en la ciudad mayórica junto a su hermano pero que es igualito igualito pero distinto entonces es especializado en combates dobles y hace presiones en los juegos blanco negro blanco y negro dos listo eso es todo lo que tenemos que hablar de ellos es bastante famoso en japón se hizo una encuesta por ahí y ellos fueron de los más alticos así es por eso no se sorprendan que sea porque efectiva mucha gente dice que porque bueno por popularidad y recuerden que uno de los países que más aporta al juego realmente en japón así que es lógico realmente es lógico ok vamos a ver ahora su infográfica que la tienen he modificado una cosita porque resulta que el movimiento entrenador es un poquito más roto de lo que pensábamos así que bueno échémosle un vistazo a todo esto como les había comentado archops es un atacante físico tipo roca debilidad hielo obviamente su entrenador es karil si nos acercamos a ver sus estadísticas tenemos una salud de 648 que no es para nada mala está más bien un poco alta no es digamos hay atacante con 500 y tanto y así así que no está nada mal todavía son 648 casi 650 así que si recuerden que alguien quiere llevarlo a este que hay en 700 y tanto de salud así que no está nada mal nota que es 304 no es muy alto sin embargo se justifica gracias a una de sus pasivas de las cuales voy a estar hablando ahora la defensa de 118 bastante baja se debe tomar en cuenta porque aunque se puede ayudar con una de sus pasivas pues peligrosita la cosa ataque especial en 238 no lo usa defensa especial 118 al igual que la física es bastante baja hay que tomarlo en cuenta por todos lados la velocidad de 370 no está nada mal no es media rápido pero tampoco es que es una cosa lenta 370 de velocidad es decente así que tampoco va a ser un personaje tan 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 pesado ahora sus movimientos si no son por eso igual hay que tomarlo en cuenta ok si vamos ahora a ver aquí su set de movimientos tenemos roca afilada que suele ser crítico es un movimiento de un solo digamos objetivo es físico porque tiene 150 potencia y no 90 y tanto o 100 o algo así más o menos que es lo que realmente tiene porque este movimiento pues está potenciado por una de sus pasivas así que obviamente se pone cochinísimo pero cuesta un consumo de barra más así que costaría 4 tiene directo plus aumenta la probabilidad de aceptar golpes críticos en dos niveles eso está bastante bien recuerden que el máximo es 3 avalancha hay una probabilidad de 30% de hacer retroceder al objetivo es lo normal en la avalancha movimiento en área físico 157 de potencia 90 de precisión y 4 barras también por la misma pasiva que les estoy comentando ahora vamos a ver este movimiento de próxima parada la victoria esto obviamente les dije que está un poco más roto de lo que pensábamos porque al principio el datamine decía que aumentaba el ataque en un punto ahora resulta que aumenta el ataque 6 puntos o sea al máximo se lleva al máximo el ataque precisión más 2 y reduce la defensa menos 1 hay que tener cuidado porque su defensa es baja aplica el efecto siguiente mitiga daño al usuario es un movimiento bastante genial si el usuario es atacado con movimiento normal este no recibirá daño cuando digo normal es que si va a tirar un surf una avalancha o lo que sea pues 0 de daño cosa que es bastante bueno para las etapas de premovimiento compi en la liga de la élite de campeones porque les pegamos antes de que nos pegue el movimiento compi así que ese movimiento o uno de esos movimientos en área pudiéramos eliminarlo sin embargo si el movimiento es de área perdón si el movimiento es compi reducirás un 50% de ese daño luego de eso obviamente se elimina no es que siempre va a estar activo pero es bastante bastante bueno esto quiere decir que si fuéramos llegar a pegar no nos fueran a pegar un movimiento compi reducimos 50% su daño que no está nada mal ahora la última pasiva reduce el contador de movimiento compi en un punto cuando hay una tormenta de arena es decir si la tormenta arena está activa pues ahí lo vamos a estar viendo que va a bajar ese contador de movimiento compi ok movimiento compi roca afilada toda máquina un movimiento 250 de potencia sin efecto secundario totalmente normal como un atacante que obviamente no es en mega vigor ataque aumentado más 5 es su primera pasiva aumenta 50% el ataque del usuario cuando su punto de salud restante sean de la mitad para arriba esto es lo que les estoy comentando 304 de ataque porque si tuviera 400 de ataque y le metes este vigor ataque es en una cocina se había quedado muchísimo más grosero ahora tiene 300 es para quien no se sienta tanto todavía quedar en 450 más o menos y es bastante entonces inmunidad de arena potenciadora más 3 aumenta la potencia de los movimientos cuando hay una tormenta de arena sigue más 3 pues debemos asumir que es el 30 por ciento porque normalmente las islas impulsores son así y lo de impide que el usuario sufra en daño por tormentas de arena genial ahora consumo barra aumentada potenciador más 5 esta es la pasiva que le agrega una barra más a los movimientos roca afilada y avalancha para que lleguen a ese a esa potencia que tienen que 150 157 ya terminarían llegando por ahí por los 180 más o menos en 55 que no está para nada mal me parece a mí que el compi así es súper potente ok colocó por acá esto vamos a hablar un poco del resumen como tal y pues luego de eso vamos a hablar de el tablero y también de la que lo que viene siendo la pasiva que le pudiéramos dar y suscríbete al canal porque sólo súper me animación ahora sí lo dejo por acá con la cara de cari y su archos y bueno a mi parecer realmente es como un cañón de cristal un personaje que puede ser extremadamente peligroso pero que hay que cuidar mucho 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 tiene cobertura en área cosa que está bastante bien tiene un muy buen movimiento en digamos un solo objetivo y también en área me parece que para eso está brutal y tiene una buena sinergia con la arena en su estadística pudiéramos resaltar positivamente es la salud que no es para nada baja está bastante bien y su ataque que obviamente no es tan alto pero como les comenté si hubiera sido muy alto la pasiva esa de vigor hubiera sido una cosa que no tiene sentido negativamente tenemos que decir si dejar muy claro que sus defensas son bajas y que la pasiva de ese movimiento obviamente se va a ir y no va a estar toda la batalla entonces si obviamente la batalla rápida bien pero si nos empiezan a desgastar y bajamos de la mitad de la salud vamos a sufrir ese de esa disminución de daño ok eso es como les dije puedes resaltar también que tiene en su sea tenemos que resaltar mucho y eso es bastante bueno que pueda atacar en área y que pueda atacar un solo objetivo como lo dije en son reforzados también por la posición la precisión que se puede subir a sí mismo gracias a su movimiento entrenar cosa que no es un problema tan grande pegar una avalancha o pegar este esta roca afilada me parece que está bastante bien por ese lado y además este gracias a ese movimiento de entrenador se puede subir el ataque a más seis puede subirse con su propio ser de movimientos del crítico así que por lo menos ofensivamente es muy autosuficiente ahora los apoyos que vamos a llevar son los que se van a encargar de mantenerlo en batalla es decir darle un buen sustain curaciones y todas esas cosas porque nos interesa que tengan más de la mitad de salud movimientos compi potente como el resto de atacantes y puede ser ayudado gracias a una impulsora que tienen el tablero compi impulsora con la arena por eso les digo que también tienen mucha sinergia con la arena en las pasivas pues me parece súper brutal lo de el vigor ataque en la inmunidad arena potenciadora pues simplemente para que lo lleves con la arena y obviamente sea más efectivo y lo al consumo de barras obviamente lo va a poner más lento eso es lo que hay que tener cuidado no más lento sino que va a costarnos más hacer los movimientos y tenemos que darle ese extra darle un movimiento de barras aumentado y darle velocidad full 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 con algún compi y cositas así realmente es lo que hay que tener más cuidado con el compi aparte obviamente de su salud lo que viene haciendo el llenado de barras ok vamos a echar un ojo a su tablero que lo tienen por acá por aquí lo tienen vamos a ver creo que voy a bajarlo acá creo que si lo puedo bajar un poquito porque está muy arriba ahí ahí lo pueden ver perfectamente vamos a echarle un vistazo que tienen cada repetición simplemente por arriba tiene en roca filada llena barras que no viene nada mal avalancha llena barras que tampoco viene nada mal obviamente no le sacamos mucho pero una sola repetición ya tiene llena barras con 40 por ciento de probabilidad y obviamente se agradece porque el compi pues no se queda tan estancado porque recuerden que el compi de verdad que tiene un consumo alto si nos vamos a dos repetidos bueno el resto son potencias y esas cositas así que bueno genial por el lado de las dos repeticiones tiene remedio que esto le viene bien porque si lo utilizas y vuelves a subir a más de la mitad de la barra pues sigue activo esto de vigor ataque tiene para recuperar punto movimiento directo más llena barras para avalancha también tiene próxima parada a la victoria movimiento llena barras simplemente para llenar barras cuando estás ahí y bueno tiene velocidad arena más dos que no está mal porque también tiene barrio de arena o sea que impide que le metan reducciones en características que eso le viene genial porque cuando utilices pero obviamente en arena es tu movimiento entrenador no te va a bajar la defensa ahora está bastante bien porque ya dos repeticiones pues tiene varias casillas de arena y recuerden que la inmunidad arena la tiene el mismo así que no hace falta dársela ahora vamos a un tablero de tres repeticiones o vamos a ver que tiene el tablero de tres repeticiones que si se pone salvaje porque tiene roca filada crítico impulsor más dos esto es bastante bueno la robustez impulsora si tiene los puntos de salud al máximo pues un 10% más de daño ahí que no nos viene nada mal tiene vista aguda para hacer que no falle por nada en el mundo sus movimientos entrada furor nada mal movimiento compi crítico fácil esto es básicamente este aumenta la probabilidad de aceptar golpes crítico con un movimiento compi esto está bastante bien arena compi impulsora que es lo que le estoy comentando ya es más potencia cuando pegamos movimientos compis con la arena además también tenemos un movimiento compi arenoso que puede colocar la arena luego hacer movimiento compi así que pudiéramos hacer un seteo para que el compi suba o digamos que tenga esta roca afilada impulsora y tal y todas esas cositas colocando la arena entonces obviamente tendríamos crítico impulsor la inmunidad arena potenciadora y todas esas cosas juntas que no las veo nada mal me parece que el compi a mi parecer está muy muy bien y puede ser un daño cochinísimo con sus movimientos para mí el fuerte aunque tenga arena compi impulsora que es bastante buena va a seguir siendo sus movimientos como tal porque fíjense que le dan un crítico impulsor aquí tienes arena potenciadora aparte tus movimientos roca afilada y avalanchas tan potenciados gracias a la pasiva de consumo barra potenciador se nota que el compi es más de él ir digamos hacer daños con esos movimientos impulsados más que el mismo movimiento compi ok volvemos por acá y bueno las críticas las críticas digo yo la habilidad fortista que tendrían que darle a mi parecer es crítico impulsor de calle los atacantes para mí crítico impulsor de calle tú tienes que darle crítico a tu compi si no lo tiene y si lo tiene pues con más razón crítico impulsor porque recuerden que ese movimiento es compi impulsor y por esa pasiva compi impulsora e impulsora al mismo tiempo ok listo suscríbase al canal si no se han suscrito porque salió la super animación de suscríbase síganme en mis redes sociales estoy de facebook instagram god y master todas ellas para que se entienden todito todito lo que sale en poco masters entren ya a la comunidad de telegram y discord que cada vez va creciendo más y más los links están acá abajo en la descripción y también hay un link para que vayan a unirse al canal recuerden que la función de miembros ya está activa y así aprovecho también para en saludar un poco a las personas que comentaron el vídeo pasado que salió hace nada y ya comentaron hay muchísima gente veamos rapidito los primeritos fueron edu ramírez adrián cepeda william rock ariel zarazar jacobo reyes gabo marco aurelio cristian torregrosa si lo dije bien ahora bajo camicar muchísimas gracias y bueno este muchísimas gracias a los miembros no se olviden que se pueden unir en el link de la descripción me despido y chao chao